Música Otra entrega de esta vodka es mía Y hoy nos vinimos al partido más importante Del fin de semana Por un lado Bélgica, por el otro lado Por el otro lado tú unes Porque no está clarísimo Desde acá hoy sale El rival de la Argentina Son coquetonas, son prisas Son los dos candidatos Por un lado Bélgica, por el otro lado Túnez De acá va a salir uno de los Posibles campeones De todo lo que tiene que ver con lo que es la Copa del Mundo Ahora estamos En presencia de un partido diferente Por favor Un partido que estamos esperando gracias Música Música El partido más importante del fin de semana De acá, de esos dos sale el rival de Argentina en la final O Bélgica o Túnez Llegan los dos con chance Los dos tienen un equipazo Por un lado Bélgica Con Lukaku Con De Bruyne Con Hazard Y por otro lado Túnez Con uno que juega arriba Con uno que juega en el medio Con dos defensas Con uno que juega atrás Son cuadradas Y de acá va a salir sin lugar a dudas Uno de los candidatos para la Copa del Mundo Música 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 ¡Gracias!